El vocero de las FARC, Raúl Reyes, reconoció que los secuestrados en poder de esa guerrilla están en malas condiciones, algo que el cabecilla llamó dificultades. El jefe guerrillero Raúl Reyes, en declaraciones a la revista brasileña Época, reconoció que los llamados canjeables no están en buenas condiciones y culpó de ello a las operaciones militares. Los prisioneros pasan por diferentes dificultades. Las operaciones del gobierno para rescatarlos a la fuerza aumentan estas dificultades. Los prisioneros no están haciendo turismo. Al ser preguntado por el estado de salud de la excandidata presidencial Ingrid Betancourt, dijo que vive la angustia de un rescate y de las inclemencias propias de la selva. Ellas y sus otros compañeros soportan con estoicismo las dificultades impuestas por la selva tropical. Su día a día es determinado por las duras condiciones generadas por el conflicto. Las declaraciones de Reyes coinciden con el anuncio de la senadora Piedad Córdoba y del director del semanario Vox, Carlos Lozano, quienes aseguran que las FARC liberarán un grupo de canjeables entre los que estarán los enfermos.